Música Canchas de fútbol rápido y basquetbol, juegos infantiles, aparatos de acondicionamiento físico y áreas verdes, conforman el centro recreativo y deportivo que rescataron autoridades municipales y federales en la colonia Solidaridad de Morelia. Música La inversión municipal fue de 2 millones 450 mil pesos y la federal de 4 millones 550 mil pesos del programa de rescate de espacios públicos. El centro beneficiará a más de 5 mil habitantes de seis colonias de la zona norte. Que sea un espacio para toda la familia, como ya se dijo, hay diversas opciones en este espacio. La diversidad de actividades que este espacio oferta a la población contribuirá a mejorar la convivencia familiar y a reforzar el tejido social. Es un espacio en que los alimentos internos permiten la participación simultánea de adultos, de menores, de niños en los diferentes conceptos que están incluidos aquí. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, refirió que estas acciones de obra pública son una fracción de lo previsto para el 2013. El Honorable Cabildo de Morelia ha determinado que este año el programa de obra supere los 760 millones de pesos. La colonia Solidaridad y sus áreas cercanas se han caracterizado por la elevada incidencia de criminalidad, por lo que estos espacios tienen, entre otros, el propósito de fomentar actividades de convivencia y recreación. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.